Quiero empezar primero por disculparme con el diputado Roma. Yo sí era exigente en mis clases. Y la tené más o menos 50 años dando clases. Tengo 80. Imagínense lo que he vivido en la universidad. Y director acá, yo fui el que le dé a su grado de facultad, la escuela, nosotros creamos la ley orgánica que está vigente, nosotros incorporamos las 10 especialidades que tienen medicina para convertirla en facultad, porque a raíz de los temblores del 85, muchas especialidades de los hospitales que se cuartearon en el DF se vinieron al hospital civil. Y entonces nosotros aprovechamos esto para que absorbera nuestra escuela de medicina, las especialidades, y la elevamos al grado de facultad. No podía quedarse atrás derecho que es nuestra escuela, que son los dos grandes pilares junto con contaduría. Esta es la más simbólica. De hecho, aún con las críticas, es la más importante de las facultades de la universidad. Es la más inquieta, porque en ellas se forman los hombres que hacen política desde jóvenes. Entonces, por eso no las quieren quitar. Y acá, señores diputados, maestro Noé, yo quiero comentarles lo siguiente. Así como ustedes allá afuera tienen adversarios, como el PAN, el PRI, o algunos otros partidos que también los golpean, o el presidente de México también. También nosotros aquí tenemos adversarios. Y yo les voy a pedir algo. Si hay un equipo que estuvo con el señor gobernador en los momentos, el único de aquí de la universidad, el único que firmó su posición en defensa del gobernador, fue el equipo de nosotros. Y sin embargo, ni siquiera los que están en la referencia no estuvieron con ustedes. Ellos andaban con el PRI, y algunos andaban con Susana Carr, y ahora se suben, se montan oportunistamente en el carro de Morena. Y algunos funcionarios, y algunos diputados, les han hecho el juego, y los invitan a conferencias y vienen. Y eso los pega a nosotros como equipo. Y nosotros somos el equipo de ustedes. Quiero comentarles, como acaba de comentar el maestro Noé, me acaba de hablar el presidente del partido, Morena, que el día domingo, para que vean si no hay una definición, el domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de la Danza van a ser una concentración Morena de todos los jóvenes, y que los invitaba. Yo les transmito esta invitación voluntaria. Quienes quieran asistir, yo estoy con Morena. Y no solamente, aparte del gobernador, que viene de un origen humilde, yo conozco su casa ahí en la sierra, y es un hombre que habla un idioma de los nuestros. Así el presidente López Obrador, yo ni lo he saludado, ni me conoce. El gobernador sí los conoce, pero el presidente no. Aún así, a pesar de que lo estén atacando, yo a él lo respaldo. De los tres candidatos que había por la presidencia, el panista, el del PRI, el único que tenía méritos era el actual presidente de la República. Porque él sí luchó, sabía de represiones. Yo he luchado también. Y para militar, no solamente la edad, no solamente la experiencia, hay que tener convicciones. Porque la mayoría en política se mueve por conveniencias. La mayoría de los que participan en la política parecen chapulines. Salen un partido, pero si gana el otro, ya se están subiendo. Nosotros lo vemos acá en nuestra facultad. Entonces yo les tendría, con mucho respeto, a todos los compañeros diputados de Morena, que cuando haya un evento acá, en la facultad, porque esa es la que pelean más. Esta, porque esa es la corona más importante de todas las facultades. Hay un montón que están haciendo eventos, hicieron uno de ellos, hizo una lista como de medio año para hacer conferencias. Cuando nunca trabaja, es decir, se mueve a sus negocios particulares, tienen sus coordinaciones. Y sin embargo, hay compañeros de Morena que vienen a acompañarnos y eso nos pega a nosotros. Nosotros somos el equipo que apoyó al gobernador y el gobernador lo sabe. Les pido que, señor Maestro Roel, nos hagan el favor, diputado, por favor, de manifestarle la definición política que nosotros tenemos. Yo fui militante de movimientos. En 1968 era líder estudiantil y fui perseguido. Y en 1975, 78, en la caída del gobernador, muchos lo saben, y muchos maestros fueron mis alumnos. El presidente del tribunal fue mi alumno. Y así como él, varios magistrados. Imagínense cuántos años han pasado por nosotros. Entonces yo les quiero comentar a lo siguiente, y todos lo saben. Yo fui perseguido en ese movimiento, me detuvieron, me torturaron y estuve desaparecido casi dos meses. ¿Me entienden? Y esto es verdad. Está en los diarios y lo conocen. No hablo, yo no soy un convenciero y un oportunista. Mi convicción es con el gobernador y con el presidente. Y que lo sepan, pero sí denuncio a quienes, incluso desde quienes están más altos en el gobierno de esta universidad, no son ustedes. Ellos venían de otro lado. Poner a Salinas, por si no lo saben. Yo sí lo digo, porque además es cierto, no le hagan el caldo gordo a esta gente. No se confunda el equipo de nosotros y el leal y va a estar con ustedes. Y yo los invito para poder estar presentes en este evento del día domingo si ustedes tienen la voluntad de hacerlo. Disculpen por mi intervención, pero quería manifestarles esto, que es una situación franca, sincera y la hicimos de frente. No nos andamos escondiendo para estar ahí cuchicheando. Entonces, gracias por haber asistido, gracias, directora, por habernos invitado, maestro Moé, muchas gracias, diputada, muchas gracias por participar, presidente del Congreso, muchas felicidades por esta licencia tan importante que tiene, notario. Y no se enoje, antes para ganarnos un 10 era realmente difícil. El que sacaba el dueño de oro con 10, 10, 10, 10, lo cargaban en hongos porque era muy difícil sacar un 10. Y el acto de premiación se hacía en el edificio del Teatro Alcalá, donde comparecía el gobernador del Estado con todo el consejo universitario a entregar los premios, ¿verdad? Por aprovechamiento. Y era realmente destacadísimo el alumno que obtenía medalla de oro. Yo los invito cuando ustedes, no les hablo de el fiesto para afuera, pueden ver mi cuadro de calificaciones de aquel entorno, de la maestría y del doctorado, y verán que lo principal, ustedes están acá aprovechando unos con más recursos, otros menos. Yo serví en casas ajenas, tengo de un pueblo muy legado. Aprovechen su estancia en la facultad. Es muy bonita nuestra carrera. Estudien, prepárense. Yo siempre les he dicho cuando reciban sus sueños, no va a ser para el maestro ni para sus papás. A veces ni se acuerdan de nosotros. Va a ser para ustedes. Entre más se preparen, los beneficia y los van a ser ustedes.